La verdad es que estoy muy feliz acompañando a todos los chicos que han participado de Altas Promos en Juegos. Agradecido a los chicos que se sumaron a esta propuesta, porque de Intercolegiales fue una actividad lúdico-recreativa con un eje de la puntualidad y ver este cierre, esta premiación, bueno, y verlos a ellos contentos, ¿no? Bueno, feliz, 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 además un encuentro federal, porque está pensado la Altas Promos en cierre en los distintos locales de Merlo, de San Luis, en Vista Mercedes, para que toda la provincia se sienta integrada. El encuentro, la participación conjunta, la puntualidad que en Intercolegiales siempre el eje transversal y ver los chicos así, unidos, por eso la verdad que feliz, ha sido un nuevo desafío, Intercolegiales crece año tras año y hacer esta propuesta que haya sido tan bien recibida por ellos, bueno, contentos, se desea todo, el encuentro, lo que ellos han logrado, este festival, bueno, nada más, felicidad y agradecidos, agradecidos a ellos de aceptar la propuesta. Bueno, sí, este es uno de los eventos de cierre de Altas Promos, un concurso que empezó en marzo y que, bueno, está llegando a su fin, justo cuando finaliza también este 2022, la verdad que una experiencia más que positiva, cuando empezábamos con este proyecto, no sabíamos qué repercusión iba a tener y, bueno, hoy estar acá con este cierre, la verdad que, bueno, ha dado su fruto a todo el trabajo. Los objetivos eran trabajar con la puntanidad, por eso es un trabajo colaborativo con la Secretaría de Cultura de la provincia, trabajar, revalorizar la puntanidad, ¿no? Y digo, no solamente aquello que es tradición, sino lo que hoy los chicos consideran que es puntanidad, digo, todo aquello que nos diferencia, pero al mismo tiempo lo que nos une es la puntanidad, entonces, bueno, buscamos trabajar estos conceptos de puntanidad y dentro de otra de las cosas era lo inclusivo. Acá hay chicos que son tres y que son una promoción, hay una chica sola que es una promoción, hay chicos de Villa del Carmen, del departamento de Chacabuco, de Ayacucho, que hoy intercambian ideas, intercambian propuestas, intercambian sus promociones en un encuentro que termina siendo único por todo esto. Bueno, hoy las pre-promos se han llevado indumentaria completa de la promo, remera, campero, uso, otras pre-promos se llevaron banderas, solamente las banderas, y las promos este año se llevaron, yo digo un viaje egresado, es un viaje recreativo-cultural porque vamos a ir a excursiones y demás, pero es un viaje egresado que es dentro de la provincia, porque nosotros apostamos a que la provincia de San Luis tiene todo para hacer turismo estudiantil, entonces los dos lugares elegidos son Potrero de los Funes y Merlo, por supuesto que por ejemplo las promos de perno van a ir a Potrero, y los de Potrero vendrán a Merlo, y van a tener tres días, dos noches, donde van a poder disfrutar de la cena de vela, de excursiones, todo lo que pasa en un viaje egresado, pero en San Luis. Hola, soy Cristian Salcedo, de la Escuela Técnica Número 26 de Concarán, y bueno, venimos a pasar la tarde acá en Merlo, con unos compañeros increíbles, porque la verdad, este año ha sido lo mejor, gracias a ellos solamente. Bueno, yo soy Máximo, de Santa Rosa Alcaldana, del Centro Educativo. ¿Promo, promo? Promo. ¡Y a las tres! ¡Y vea la camiseta, va, va, va! Muy bien, muy bien, perfecto.